Estamos avanzando ya, si bien estas actividades están previstas por calendario académico desde principio de año, e inclusive en todas las salidas que nosotros tenemos, tanto a la región como en Río Cuarto, se va informando que la primera semana de septiembre son las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Para este año habían sido previstas para la fecha 4 y 5 de septiembre, pero debido a las evaluaciones a aprender a nivel nacional, hay un cambio de fecha y se van a llevar a cabo durante el 5 y 6 de septiembre, que es jueves y viernes de la primera semana de septiembre. A nivel general, ¿cuál es la idea que están trabajando para este año, para la recepción de los chicos? Bueno, para este año la propuesta es, como todos los años, que los alumnos, tanto de nivel secundario, también hemos incorporado a los adultos que están asistiendo, a los ESMAS, jóvenes, adultos y la comunidad en general. CUPA se abre a toda la comunidad para quienes estén pensando que la universidad puede ser una alternativa de proyecto de futuro. En estos dos días, los alumnos van a tener la posibilidad de conocer y profundizar más sobre las carreras, sobre el campo ocupacional de las distintas carreras y corroborar, ellos podrán corroborar o no, tener alguna certeza de que lo que están eligiendo es lo que les gusta, es lo que pueden llegar a profundizar después en el futuro.